Mírame con tus ojitos de mar, dime que hiciste sin ti Desde que nos separamos no dejé de pensar en ti Vida, me diste tu vida, me guardo tu vida, habiendo de ti Vida, no tienes mi vida, si guía la vida, nos vuelve a encontrar Vida, me diste tu vida, me guardo tu vida, habiendo de ti Vida, me diste tu vida, me guardo tu vida, habiendo de ti Vida, me diste tu vida, me guardo tu vida, habiendo de ti Yo no tengo ex amor de Flavia Rata, igual ya Muchas fuentes dijeron que usted era ex pareja Es que lo fueron Jamás Huevona, soy mentirosa No, ya nos fuimos Amor, divina tu por favor, mira, ve, la chicha de calle O sea, yo parejo un infierno Polémica Mira, tírala, ella es la de ti Porque puedo, mi amor, y tu mira, parecí de calle Sí, yo parejo de clase, mi amor Sí, porque la panta y corría, mi amor Obvio Y que la panta y corrida Y que no tengo corrido, mira Yo Ordinaria te hallo Yo creo que por la brilla esta noche, que la señorita, Karina Stuart ¿Por qué? Porque es la dejada La dejada Así que el marijona habló de mí Y yo, tiene su amiga Habló de mí No Yo tengo un tren de enfrente con la señorita, Karina Stuart Así que llámame la hora No vino No vino, hueona, está trabajando No, niña, está buscando el amor Está buscando el amor Con la señorita, su esposa ¿Cuál es la esposa, hueona? Catalina del Río La de hueona en la cama Esas cosas encima, no se puede Ay, a mí me gusta que me pongan en cuatro hueonas ¿Verdad? Así, pero que así medio Ah, no puedo cuenta que chocan mi clitoris, hueona ¿Qué opinas de Robotina? De la Jenny Lorenzo, que esta noche te auspicia No, no hay Dios, a la robo No sé por qué le dan robo Gile la concha a tu madre No, no puedo decir nada malo de mi amiga ¿Qué? Digo, así que... ¡Porque te la comiste! ¡Oh, no! ¡Ah, me tiene parada bien hoy día! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo está usted en los precios Y yo tengo que trabajar en la calle? Porque tengo grandes amigas como Alma Rey Como Flaya Ratti Y como la bebida Alexia Moretti ¡Oh! ¡Oh! No, yo jamás, nunca, porque dice Virgencita Santa De hecho, traje mi... ¡Mentira! 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 ¡Habla a tu compañera! ¡No, Alma! ¡No! ¡Yo quiero decirle a toda la gente! ¡Porque yo estuve en el departamento cuando se la estaban culiendo! ¡No! ¡No! ¡Yo puedo decir que con la Alma estuvimos muy enojadas Porque la Alma se picaba, porque ellas se la culiaban por 5 lucas Y a mí me pagaban, y a mí me pagaban 50 lucas solo para hacerme la bonita Hay más polémica con la Ariel Bossa No, no es polémica, pero me gusta cuando las cosas son así Y tú quieres hacer una buena transformita, preocúpate de todo Y aparte, ¿por qué el maricón siempre dijo? Nunca me voy a vestir de mujer, porque las maricones pobres se vesten de mujer Y ahora, ¿qué hace ella haciendo show? ¿Cómo ves a mí? Yo era bailarín Ahora sí está Venga A la otra que salía los pelos del rollo, era la... como se llamaba la March La March ¿No ha estado el de onda ahora? No Sí La Narwe A mí me sablaron que habían dos el de onditas acá Hay que decir, que esta fue la amante de la Ariel, porque estudiaban juntas Y eran compañeras hueonas, oye ¿Qué? Comoditas de gente Que rico Cuidado la experiencia media Mi amor ¿Qué? ¿Pero qué se siente haber perdido contra tu ex pareja? Nunca fue mi ex pareja, no fue nada No, ni siquiera me acuerdo porque la guay pesaba menos que una madre de mierda Fue una cacha más, ¿cierto? Sí Una cacha más Hay una culeca Igual que la Flavia, igual que la Alma Llega Ay Telefua 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 San facts La raton es ala ratatouille Bueno, decirle por qué no está la rotatúe aquí, porque se fue pedida también junto con la Emily. Mírame delante de ella, por favor. Mira, ese es mi amor. Mírame a mí, mira. Compadre, a la esposa con tu roja, que es mi hueona. O sea, aponte un poco de esponja, por lo menos. ¿Qué te parece haber perdido tu plan fracasado de haber echado a Ariel Bosa? Que igual se va a ir. ¿Tú crees que...? Quedan muchos vuelos todavía. ¿Tú crees que con tanzarroz la va a echar? O sea, la con tanzarroz lo va a echar. ¿Tú crees que la puede echar? Sí, lo va a echar. Entre el público de Ariel Bosa. Si el público de la con tanzarroz tiene más peso. Valentina Roche, ignorante. Bueno, para el de Ariel Bosa. ¡Uy! Esa teta pelúa. ¡Muéstrame el pezón! ¡Muéstrame el pezón! ¡Meo pezón, conchito! Es que todavía lo tengo así, porque todavía no lo veo a la madre. Decirle a la ladrona de mierda, que me robó las joyas, que la aprovecho porque son del alto de las condes. ¿Fue la misma que se robó el confort, hueona? Para decirle a la Petrovich, que lamentable, lástima por ti, que lo único que tienes que hacer es coleccionar, coleccionar joyas y punturas y maquillaje de otras mujeres. Porque igual se me va el paquete. Yo quiero hablar de una hueá de... Ella es eliminada, ¿cierto? No, está eliminada. Se trata de que se retire. Jamás, mi amor. Ella quiso entrar para puro palabrearte, mi amor. Mi amor, te quieres sacar la peluca. Además, quiero palabrear palabrear. ¡Sácame la peluca para un maquillaje! ¡A mí nadie me viene a palabrear, mi amor! ¡Así que te vas! ¡Chao! ¡Jamás! ¡Chao! ¡Y por la puerta! Oye, yo quiero decir otra cosa. Estaban hablando de la hueá de que se robaron los maquillajes. Cuando yo tuve en Club Gemini, San Fernando, por favor, la que puede ir a la casa de Teddy Wilson, quiere ir a mi maquillaje porque se lo llevo todo. Se robó lo mío, hueón. Todos los maquillajes. Ahora tenemos a la jovena. Pero se verá con quiero que la Martina me responda. ¿Qué estabas haciendo tú, el rubio con Mujica, a las 2 y media de la mañana, o día sábado? Veniendo con iguales. Mi amor, estaba vendiendo sopa y pillas para alimentar a mi hija. Mentira, porque estaba con la camisa amarrada aquí, con los cigarros para la esquina y de hambre. Mi amor, para mí, yo no tengo necesidad de trabajar en la calle, mi amor. Porque trabaja para entero. Yo ganaba millones de dólares. ¿Tú crees que este cuerpo me impide trabajar en la calle? ¡Está lesbiana, señor! ¡Espezó, hueona! ¿Qué es un ataque de filercia? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso. Que ni se te ocurran bares.